¿Has sido ganado tres puntos, oscuro? Estaba intentando... Vamos a dialogar con dirigentes de Peñarol. Perdón, estamos en otra cosa. No, viejo, no me hace así. Nos visitan dirigentes de la Cruzada 94. Empezamos por darle la bienvenida al doctor Pablo Millor. También nos acompaña el Edil Departamental Milton Elohimelo, el Edil Carlos Migorena, el candidato a la Diputación, efectualmente diputado en varias ocasiones, Eduardo Rodino, el señor Astrúbal Vázquez, ocupando una importante candidatura de aquí en más, en la Cruzada 94, a todos la bienvenida a Canal 2 Tranqueras y al programa Actualidad Tranquerense por Canal 10 Rivel. Comenzamos por el senador doctor Pablo Millor, la bienvenida y en primer lugar el saludo de los tranquerense. Bueno, la alegría de siempre, cada vez que volvemos a Tranqueras, y les pido disculpas porque cada vez que tengo a Tranqueras traigo el agua, por lo visto. El día que yo a Tranqueras lo vea seco, va a ser un milagro. Muy bien. Vamos a comenzar por el tema que quizá podamos llamarlo el tema del momento, porque es el que está más inmediato en el calendario, que es el plebiscito del próximo 28 de agosto. Estamos a escasos 30 días de esa instancia electoral y la ciudadanía va a tener que determinar por el sí o por el no, si va a optar por esta reforma o no. Usted ha manifestado a través de los medios de prensa a nivel nacional, sobre todas las cosas, de que tiene una posición personal pero deja librado a su electorado a otra. ¿No gustaría que a la ciudadanía a Can Tranqueras le hiciera la explicación de esa postura? No, no. Yo personalmente lo dejo librado porque el movimiento nuestro es un movimiento democrático en donde estos temas los resolvemos entre todos. La semana que viene va a haber una reunión de dirigentes a nivel nacional, donde la 94 va a tomar una posición. Yo entiendo que como este es un tema en el que no hay que dramatizar, porque esto es una pequeña enmienda a la Constitución de la República, yo pienso que acá realmente lo que ha sucedido es que los uruguayos perdimos la oportunidad de hacer una reforma en serio. Y cuando digo una reforma en serio, no me estoy refiriendo a la otra reforma que no se va a plebiscitar, me estoy refiriendo a lo que habíamos propuesto nosotros. Nosotros habíamos propuesto una reforma a través de la cual se le diesen mayorías parlamentarias al presidente electo para que el presidente electo pudiese gobernar con dinamismo el país. Proponíamos que los diputados y los senadores se elijiesen de la misma forma que se eligen los ediles, porque en las juntas departamentales, desde la Constitución del 67, al partido que gana se le da la mayoría de los ediles. Y eso facilita la labor del intendente. Nosotros queríamos facilitar la labor del presidente, como hacen todas las naciones modernas. Nosotros proponíamos en nuestra reforma constitucional una descentralización del Estado en serio. Y además proponíamos que se insertasen normas que estableciesen una disciplina en los partidos políticos, porque no puede ser que en este país, después de las elecciones, el edil, el diputado y el senador electo hagan lo que quieran con su voto, no le respondan a ninguna autoridad partidaria, pero tampoco le tengan que responder a la ciudadanía. Porque acá tranquera puede venir un candidato a edil, diputado o senador, decir un discurso, comprometerse a determinadas cosas, la gente lo vota, y después ese edil, diputado o senador puede votar exactamente lo contrario y no pasa nada. Eso no puede ser. Nosotros proponíamos una reforma en serio. Nuevo carácter cívico. Se culminó con este pequeño parche constitucional que consiste en tres pequeñas cosas. El voto cruzado, cosa que ya existía en el Uruguay, porque hasta el año 52 se podía votar cruzado en el Uruguay, se podía votar candidato a intendente de un partido, candidato a presidente de otro. El hecho que en ese edil les pasen a ser remunerados y el hecho de que la Junta Departamental, es alguna de ellas, achiquen el número de edil, en la Junta Departamental de Rivera creo que quedarían 21 miembros. No es un tema para dramatizar, ni es un tema para dividir el país, ni es un tema para hacer una gran alaraca. Yo creo que el gran tema que los orientales tienen este año son las elecciones en noviembre. Y lo que yo no quiero es que este plebiscito confunda a la gente más de lo que lo está y que le haga perder de vista a la gente la verdadera decisión que tienen que tomar, que es elegir las autoridades nacionales y departamentales en las elecciones en noviembre. La Departamental de Rivera, democráticamente, decidió apoyar el plebiscito. Y yo respeto la decisión de la Departamental de Rivera. Vamos a ver qué es lo que decide la dirigencia nacional. Creo que es un tema en el cual sería conveniente dejar en libertad de acción a nuestros dirigentes, pero juramentar a todos nuestros dirigentes a que le van a brindar un servicio a la ciudadanía, que van a salir a explicarle a la ciudadanía en qué consiste esta reforma, porque yo percibo una gran desorientación en todos los lugares. Pero reitero, no es un tema en el cual haya que dramatizar. Diputado Eduardo Rodino, en la última entrevista que tuvimos con usted y con el diputado Riesgo, se nos hablaba de que en aquel momento, ya hace unas cuantas semanas atrás, aún no estaban definidas las suplencias de las dos candidaturas departamentales, diputación e intendencia. Ahora sí, ya están definidas, un poquito el tirón de orejas a la ocupación, porque la prensa en Tranqueras no se enteró a tiempo, se enteró por la prensa en el departamento, y hoy tenemos el gusto de estar acompañados por los dos primeros suplentes a esas dos candidaturas. ¿Cómo se decidió esto del señor Adulaz Vázquez, del señor Carlos Migorena, a las suplencias a la intendencia y a la diputación, respectivamente? Bueno, la verdad es que sí que debemos una explicación pública en este sentido, pero también decimos que Adulaz Vázquez, o el Gaucho Vázquez, como nosotros le decimos, es una persona conocida dentro del partido, es una persona que ya ha tenido su grupo político, es una persona que ha entendido también de que no conviene, digamos, el partido más bien hay que unirlo y no dividirlo en pequeños pedacitos. Y en ese sentido tuvimos algunas conversaciones con él, y en definitiva él aceptó ser el suplente de Walter Tito Riesgo, que en esta ocasión va, es nuestro candidato a la intendencia municipal de Rive. En ese sentido es que estamos trabajando, la gente conoce al Gaucho Vázquez, que en Rivela no precisa presentación, ni dentro del partido, ni prácticamente diría, ni dentro del departamento. Y el caso de Edil Migorena, ha trabajado desde el año 84, creo que está en el grupo, y por lo tanto tampoco no precisa una gran presentación. Yo creo que se merece esta proclamación, que todavía en realidad no hay una proclamación, porque no lo hemos hecho públicamente, pero, digamos públicamente sí, pero no hemos hecho un acto de proclamación, pero caminamos en ese sentido, y no hemos visto, no hemos tenido resistencia dentro de, ni del grupo, ni para afuera del grupo. Entendemos que son dos grandes personas que van a acompañar al grupo y al partido, y por lo tanto seguimos trabajando en ese sentido. Carlos Migorena, llegado al cargo, ¿va a mantener esa línea que ha asumido estos cinco años en la Junta Departamental, donde ha sido un defensor encendido de determinadas causas, o, digamos, pasado al oficialismo, pasado al gobierno, no va a tener otra postura? No, yo digo que vamos a mantenernos en lo que ha sido siempre nuestra línea, lo que sí, evidentemente, vamos a contar con mucho más medios, con mucho más camino para lograr aquellos objetivos que no somos nosotros, sino que es nuestra agrupación la que se ha fijado de estar junto a la gente, solucionar los problemas que se plantean, buscar cosas que signifiquen progreso para el departamento, progreso para nuestra ciudad, progreso para nuestro país. Hay muchas inquietudes, hay muchos reclamos, y evidentemente el hecho de que mañana, lo cual no tengo duda, vamos a estar en el gobierno, vamos a hacer oficialismo, nos va a dar la oportunidad, entonces decidí llevar las cosas adelante. Yo siempre digo que no hay que olvidarse de una cosa importante que sucedió en el año 90, Walter Riejo, Eduardo Rodino, y algunos otros dirigentes, subimos los tres pisos de la Intendencia Municipal a ofrecerle la colaboración al señor Intendente Municipal para todas aquellas cosas buenas y se nos negó la oportunidad de trabajar por ellas desde los puntos, desde el punto importante, desde la propia Intendencia Municipal. De todas maneras, creemos que lo hemos hecho de buena forma, con las limitaciones que se nos quiso imponer desde el propio oficialismo, y de todas maneras creemos que hemos cumplido y hemos salido adelante. Lógicamente, el hecho de estar en gobierno nos abre nuevas puertas, nos va a abrir nuevos caminos, y por supuesto que los vamos a aprovechar para llevar adelante todas aquellas cosas que creemos necesarias para Rivera y para su gente. Vázquez, seguramente para usted debe ser una gran responsabilidad y también un gran compromiso estar detrás de la figura del, o al costado de la figura del actual diputado Riesgo para, mirando de noviembre en delante. Sin duda lo es así. Entonces yo quisiera agregar a lo manifestado por Rodino con respecto al por qué un poco estoy acá. Es decir, a mí, como es público, me une una gran amistad al amigo Rito Riego y siempre condicioné mi actuar político, por lo menos en esta oportunidad, a una unidad partidaria o por lo menos a no dispersar esfuerzos. Esos temas fueron muy hablados, muchos intentos, y el tema es que fui, que fui como, pienso que a nosotros los colorados tenemos como una necesidad de luchar para recuperar el gobierno departamental y en este caso fui uno de los impulsores a la candidatura de Tito Riego porque pienso que con la candidatura de él, el partido tiene una chance muy importante, un hombre muy conocido, ha trabajado siempre por Rivera queriendo, y que me perdonen, pero está amando este departamento y pienso que es una contribución realmente importante para recuperar el gobierno departamental. creo que un poco esto se debe a la generosidad tanto de Tito como de la agrupación que él representa, que hayan confiado en mí, me siento realmente honrado con esto y por supuesto comprometido, no solo frente a la agrupación sino a toda la ciudadanía del departamento, a luchar por hacer una intendencia, planteábamos lo más racional posible y para solucionar problemas inmediatos de este departamento que en estos momentos nos agobia la falta de trabajo de la gente. Entonces, hay muchísimos temas pero fundamentalmente nosotros aspiramos a recuperar el gobierno por bien de la gente. Milton Melo, la ciudadanía tranquerencia ha visto con aseguido con expectativas sobre todo a sus partidarios por supuesto esta definición de candidaturas y de suplencia pero se pregunta ¿qué lugar va a ocupar Milton Melo en todo ese concierto de la Cruzada 94 después de noviembre? Mirá José, yo soy un integrante de una gran agrupación la Cruzada 94 la lista 121 y 123 yo no he pensado en candidatura pero todos los compañeros míos como los integrantes como los dirigentes ya me han solicitado para que integre la lista de Edil yo pienso que si ellos ven que es ahí en el lugar que más me necesitan ahí voy a integrar yo me debo a mi comunidad me debo a mi pueblo a mi departamento y a mi agrupación y a mi partido colorado donde ellos vean que yo no les puedo hacer o sea sentirles o de solucionarles sus problemas ahí voy a estar yo ya te digo me siento cómodo como Edil trabajando con el compañero Miguel Irene y los otros compañeros de la Cruzada y por mi población yo pienso sinceramente que al ser gobierno nosotros como vamos a ser con título nuestro intendente vamos a formar un gran equipo un equipo para el departamento y para nuestro querido pueblo pensamos que vamos a sacarlo adelante de este sumergimiento que tiene y de buscar de solucionar como dice el gaucho el problema justamente de dar ocupaciones a mano de obra a esa gente que está sin trabajo Carlos Migorena hay una lista dentro del propio partido colorado en el departamento que se autodefine como la lista oficial del doctor Sanguinetti estamos hablando para ser claros de las listas 29 y 8J2000 ¿cómo es esta situación? bueno yo digo que en política autodefiniciones siempre hay todas las agrupaciones políticas se declaran ganadoras todo el que está en política piensa que interpreta mejor el sentido de cada líder nosotros estamos muy conformes de la manera que estamos trabajando con el doctor Julio María Sanguinetti en especial con el doctor Pablo Millor nos sentimos realmente reconfortados no te olvides es siempre bueno recordarlo tuvimos el atrevimiento la osadía dos días después de la elección de 1989 realizar un acto en la vía pública con el doctor Pablo Millor y de ahí en más mantenernos en permanente contacto recibirlo varias veces al año aquí en Rivera él no viene pocos meses antes a buscar sus votos ni nada siempre estuvo en contacto con nosotros lo que mucho nos reconfortó nos sentimos plenamente identificados entonces con el doctor Millor nos sentimos plenamente identificados con el doctor Sanguinetti y este bueno creemos que el trabajo de los demás compañeros del partido es importante para lograr la victoria de él creemos que la victoria va a ser nuestra pero respetamos las opiniones de nuestros compañeros del partido doctor Millor la ciudadanía buena parte de ella buena parte de la prensa también están un poco reclamando de casi todos los sectores políticos y vamos a incluirlos ustedes a que den a conocer faltando ya cuatro meses para las elecciones nacionales en términos concretos los programas de gobierno que propone cada uno la acusada de 94 en los grandes temas por supuesto en términos resumidos que podemos decirle a los ciudadanos con respecto a la economía del país a temas como la salud y otros tan trascendentes nosotros tenemos prioridades y creo que de esas prioridades hemos sido tremendamente coherentes porque no son discursos de ocasión ha sido el accionar de la cruzada 94 durante todo este periodo por ejemplo el tema de la vivienda que para nosotros es un tema muy importante la 94 ha presentado tres proyectos de ley para devolverle a la gente un banco hipotecario que le sirva a los asalariados porque ahora tenemos un banco hipotecario que le sirve a la gente que tiene mucho dinero y hemos presentado proyectos de ley para nosotros hay un tema fundamental que es el tema del trabajo de la fuente de trabajo y la cruzada 94 ha presentado infinidad de proyectos yo muy resumidamente quisiera mencionarle algunos presentamos uno de los proyectos más lindos al menos puede computar mi experiencia parlamentaria que es el préstamo con la garantía del trabajo para los matrimonios jóvenes un hermoso proyecto que permitiría que la gente joven que contrae matrimonio y quiere establecerse por su cuenta en un pequeño emprendimiento rural o artesanal o en una pequeña industria o en un pequeño comercio pueda hacerlo a través de un préstamo del Banco República por una línea especial préstamo que sería devuelto con un porcentaje de las ganancias que originase ese emprendimiento es un proyecto muy complejo pero tenemos que ser breves es un proyecto que permitiría a la gente joven abrirse caminos por sus propios medios y no irse por ejemplo en este caso concreto de tranqueras hemos presentado junto con el senador Irultia dos proyectos primero para organizar el trabajo artesanal de este país en Montevideo a veces no se entiende porque en Montevideo piensan que cuando nosotros hablamos de artesanos hablamos de los 10 o 20 que se disfrazan de artesanos por diciembre y se instalan en la esplanada de la plaza municipal no, no nosotros estamos hablando de los 30.000 artesanos que hay en el interior de la república y digo 30.000 porque fueron censados por un señor español que vino a este país en el año 86 y esos artesanos fabrican o realizan con sus manos cosas que pueden competir en cualquier vidriera de cualquier parte del mundo lo que pasa es que están aislados en el medio del interior de la república y el proyecto nuestro pretende homogeneizar lo que ellos realizan y poner el estado al servicio de ellos para que el estado salga a vender fuera de fronteras lo que estos artesanos hacen usted tendría que ver las cosas que yo he visto al interior los tejidos que he visto por Villa Constitución el trabajo en el mimbre que he visto por Aiguá y otras zonas de mi país el trabajo en la piedra el trabajo en la madera presentamos también con el senador un proyecto pro export en el cual se trata de homogeneizar a la mediana y pequeña industria y poner también toda la fuerza del estado al servicio de lo que puede ser la presentación de nuestros pequeños y medianos industriales en las grandes ferias internacionales asignándole incluso una grifa calidad uruguay y todos estos proyectos y otros que en estos momentos sería muy extensa esta nota apuntan a que apuntan a generar trabajos genuinos para los nuestros acá en nuestro país y a defender esos trabajos después otra prioridad que tenemos en la 94 es defender la producción nacional yo no tengo nada contra la importación yo digo la importación es una cosa que sirve cuando abarata precios cuando regula el mercado cuando abastece un país que está desabastecido o cuando introduce al país materia prima que va a permitir que nuestros obreros trabajen en esa materia prima y le agreguen valor lo que yo no entiendo es cuando la importación arrasa con el trabajo nacional porque en los últimos tiempos se está permitiendo que ingrese al Uruguay todo lo que los uruguayos podemos plantar cosechar y fabricar usted como me explica que en un país que tiene los mejores naranjas de América del Sur estemos consumiendo jugo de naranja que viene del Mediterráneo o en un país que tenemos aves y agricultura estemos consumiendo sopa de pollo y de verduras que viene de Estados Unidos a Norteamérica en un país que tiene una magnífica industria textil tenía porque han cerrado casi todas las industrias textiles y una magnífica industria de las confesiones estamos consumiendo camisas camperas telas que vienen de Taiwán o que vienen de otras naciones asiáticas eso es inconcebible bueno una de las prioridades de la 94 va a ser volver a poner de pie el aparato productivo a este país apostar al que trabaja no al que especula o sea bueno todos saben perfectamente que un tema fundamental para la 94 es la enseñanza defender a los docentes demócratas pero también pedirles por favor a todos que actualicen un poco los planes de enseñanza porque hoy no estamos preparando a nuestros muchachos para los tiempos modernos que les toca vivir nos estamos preparando para un tiempo que ya fue otra prioridad de la 94 no sé si acá en Riviera el tema es tan grave pero esto es un movimiento nacional y la seguridad pública nosotros entendemos que la libertad no es disfrutable cuando el ser humano no se siente seguro ni en su hogar ni en las calles cuando el jefe de familia tiene miedo de lo que le vaya a pasar a su hija o a su hijo cuando sale a estudiar o a divertirse de lo que le puede pasar a su esposa cuando va a hacer compras de lo que le puede pasar a él mismo cuando corre peligro de ser rapiñado porque cuando el hombre es esclavo de sus temores no es libre será libre en el papel pero un hombre que es esclavo de sus miedos no es libre estos son los grandes lineamientos de la 94 que las personas que nos han escuchado algunas veces en Tranqueras que por suerte tiene razón Carlitos no venimos porque falten 120 días para las elecciones hemos recorrido permanentemente el país pero estos temas son los temas que hemos defendido siempre porque este es un grupo coherente este es un grupo que las cosas que dice hoy son las mismas que ha dicho siempre las que va a decir mañana porque he contestado a otra pregunta que usted le hizo a Edil y Gorena claro que nosotros aspiramos a ser gobierno pero aspiramos a ser gobierno para plasmar desde el gobierno las cosas que hemos defendido desde el ya porque si no no tendría motivo de ser este grupo y porque además yo tengo una costumbre que es buena y que es mala en política yo tengo la costumbre de volver pero para volver no hay que mentirle a la gente porque yo para volver necesito que Edil Melo esté orgulloso del movimiento y esté con la frente en alto y yo necesito volver a tranquila con la frente en alto por lo tanto nosotros cuando sostenemos un principio ese principio lo sostenemos desde el llano pero también desde el gobierno porque reitero no se puede andar volviendo si a la gente se le dice una cosa ante las elecciones y se hace otra con las elecciones el tema Mercosur si bien es un tema muy amplio y muy vasto me gustaría sus opiniones en estos momentos que faltan pocos meses para la entrada en vigencia el primero de enero mire usted vio que ahora hay una polémica tremenda con respecto al Mercosur para mí lo que me hace gracia todo esto que todo lo que se está diciendo ahora en el 94 lo dijo en abril del 92 nosotros somos integracionistas pero el Mercosur no es una cosa buena o mala en sí mismo el Mercosur depende de cómo nos preparemos si nos preparamos bien es bárbaro si nos preparamos mal es espantoso en el 92 la 94 dijo que nos estamos preparando muy mal y que nos estamos preparando tan mal que era conveniente un aplazamiento aplazamiento que ya lo vamos a tener porque esto es buena aclaración a la gente en el 95 no vamos a tener un mercado común como se había dicho en el 95 vamos a tener una unión aduanera que es bastante menos que un mercado común con lo cual los uruguayos ganamos un nuevo plazo de por lo menos 5 años para hacer bien lo que se hizo mal y que fue lo que se hizo mal en este país en este país se hizo mal la reconversión porque la reconversión en todos los países del mundo pasa por dos aspectos primero investigar el mercado porque los brasileros argentinos y paraguayos no nos van a comprar lo que nosotros queramos vender no van a comprar lo que ellos necesitan y para saber lo que ellos necesitan hay que recorrerse Argentina Brasil y Paraguay y averiguar qué es lo que necesitan y el segundo aspecto de la reconversión es que el productor el industrial pueda acceder a la mejor máquina para hacer mejor que nadie lo que necesitan los argentinos brasileños y paraguayos en el mundo estero estos procesos de reconversión los lidera el Estado es el Estado el que sale a investigar el mercado y viene acá y le dice a los productores industriales miren no sigan plantando o fabricando hasta el artículo porque eso no va más dedíquense a esto otro porque esto otro es lo que necesita el mundo y en el mundo entero el Estado no regala la máquina pero pone al servicio del que quiera hacer la reconversión créditos competitivos para que a su vez los agentes productivos del país sean también competitivos eso en todo el mundo menos en Uruguay por culpa de este gobierno porque este gobierno ha inaugurado el Estado fugitivo desertor que se cruza de brazos que no hace sus deberes que no ayuda a nadie y que a nadie le sirva entonces este gobierno pretende que el productor que trabaja de sol a sol trabaje en su previo rural pero también recorra al Mercosul investigando qué es lo que quieren los argentinos brasileños y paraguayos este gobierno pretende que el industrial que soporte una brutal presión tributaria pague los impuestos trabaje en su fábrica y tenga el dinero para comprar sin ninguna ayuda la máquina nueva para ser más competitivo es un disparate es un disparate porque en el mundo entero las naciones más poderosas cuando Japón se reconvierte en una industria es el Estado japonés el que investiga el mercado y es el Estado japonés el que le dice que se va a reconvertir mire acá está este crédito competitivo lo tiene que pagar pero usted tiene la posibilidad de ponerse a trabajar ya porque el Estado japonés lo ayuda a adquirir la máquina nueva pero eso también hace Estados Unidos eso también hace la comunidad económica europea y acá no se hizo acá se le dijo a la gente a reír le dice como pueda acá que somos un país pequeño que somos un país que en el contexto de la economía mundial es muy insignificante acá se pretendió que los nuestros hiciesen lo que no pretenden que hagan en Japón el Estado japonés que es poderoso no pretende que los japoneses hagan lo que acá pretendió este gobierno que hiciese la sociedad de los uruguayos vamos a poner un poco los pies sobre la tierra fue por eso que en el 94 en el 92 dijo si seguimos así vamos mal porque nosotros somos partidos del Narcosur para que los uruguayos salgan bien no para que los uruguayos salgan mal pero ahora como no vamos a tener un mercado común no lo vamos a tener ni una aduanera si gana el vallismo yo pienso que el vallismo le va a devolver a los uruguayos el Estado que orienta los esfuerzos de la gente el Estado que aconseja el Estado que dirige el Estado que abre el camino y el Estado que le da posibilidades a todo el mundo vamos a retroceder un poquito en temas que ya tocamos al principio Eduardo Rodino es el proyecto de reforma constitucional queremos opinión con respecto a dos puntos quizás los más llamativos de este proyecto que no no se limita a solo esos dos puntos sino que es mucho más amplio pero ¿es positivo que la ciudadanía tenga la posibilidad de votar a un intendente de un partido y a un presidente de otro partido y es positivo que los ediles sean remunerados? bueno yo digo que la libertad es libre primera cosa y digo también de que cuanto más libertad haya nosotros no nos vamos a aboner en ese sentido pero también tenemos que ser conscientes de de lo que se debe hacer justamente el senador Pablo Millor decía que esta es sin decir como se ha tratado de una mini reforma y se ha hablado de una masi reforma como a veces se dice que parece que hablamos más de moda de moda de invierno o de verano que de una reforma verdaderamente constitucional en principio digo que esto se va a votar el 28 de agosto y gracias a Dios porque en todo caso no va a confundir con la elección nacional que es lo que realmente importa la elección nacional y no esta mini reforma que si bien da poco más de libertad de voto es una laraca que se ha hecho en fin que poco es lo que se gana por lo costoso que sale todo esto entonces tenemos que ver cuánto gana la ciudadanía con esto y cuánto en definitiva también pierde quiere decir que por eso que nosotros no le asignamos una real importancia sino más que esa que se puede votar cruzado que ya como decía que el senador Millor hoy que se podía en el año 52 se podía hacer y que los ediles en vez de 31 van a ser 21 y nada más que eso pero entonces quiero redondear mi pensamiento diciendo lo siguiente si hoy que soy candidato a la diputación no quisiera ser el diputado de un intendente y que el presidente fuera de otro partido porque nosotros nos creen una gran dificultad porque entiendo que el trabajo del diputado que si bien el diputado es nacional nosotros lo entendemos como algo departamental y el trabajo del diputado es ayudar al intendente o sea que cuando se consigue algo para el departamento que es un departamento pobre y los recursos que hay dentro del departamento no alcanzan hay que ir a los ministerios a los distintos órganos de Montevideo para traer los recursos entonces siendo de que el el ejecutivo sería de la misma gente que nuestro intendente uno tiene otra facilidad si no yo tengo que ir a Montevideo hablar llamar por teléfono me atiende la tercera secretaria del ministro y me dice que me va a dar audiencia para tal día siendo que si el presidente de la república es de la misma gente que mi intendente yo levanto el tubo y digo voy para el ministerio y quiero ver con el señor ministro y voy a buscar el cheque que ustedes me dijeron que iba para tal o cual entonces creo que esa facilidad la tenemos que entender entonces si bien el voto cruzado facilita que la gente pueda tener esa libertad de votar a un partido para la intendencia y a otro partido para digamos para la presidencia yo no creo que eso sea un voto muy coherente y hago esta explicación para que la gente digamos tome en cuenta de que votar a un partido para la intendencia y votar a otro para la presidencia en fin hay que tomarlo un poco con pinza no con eso quiero decir que no me pongo que existan todas las libertades que pueden existir y que cuanto más haya mejor y pretendemos que enseguida de esta elección sin que tengamos como ahora una elección arriba se haga con toda tranquilidad una verdadera reforma constitucional porque no se puede andar jugando con la constitución que es la madre de todas las leyes de la República Carlos Migo Breno usted que fue a DIL durante estos años opina que pagarle a 21 ediles un determinado sueldo le va a hacer cargoso a toda la comunidad o está bien que se lo remunere y que ese dinero salga de las arcas municipales yo creo que está bien que los ediles pasen a ser remunerados no tengo ninguna duda la experiencia de 5 años de trabajo en nuestro caso como suplentes en la Junta Departamental nos indica claramente que hay una diferencia entre aquellos que tienen que elegir primero su trabajo y luego su gestión como ediles o aquellos que pueden dedicarse exclusivamente a su gestión como ediles departamentales se rinde mucho más se sirve más al departamento se cumple más con la confianza que la gente de alguna manera deposita en todos nosotros aquí en Tranqueras tenemos el caso de Milton de Manchita como todos lo conocemos que sabemos el sacrificio que le cuesta a él tiene que cerrar su negocio y ir para Rivera trasladarse en su automóvil hay una cantidad de problemas que se le crea a aquella persona que depende de un sueldo ajeno a su función de edil para subsistir el hecho de no ser remunerados en lo relativo a la financiación yo digo que no habría mayores problemas en el presupuesto municipal todo aquí en lo que tiene que ver con Rivera pasa por una racionalización de los egresos y de los ingresos en estos momentos la intendencia municipal le debe a la Junta algo así como 200 mil dólares y estamos apenas en el mes de julio yo creo que con eso con ese ahorro que evidentemente realiza la Junta Departamental obligada pero racionalizando sus gastos sin lugar a ninguna duda que va a poder hacer frente a los egresos que va a significar los sueldos de los ediles que creemos no deben de ser muy elevados pero sí deben de ser decorosos Doctor Millor ¿cómo interpreta usted el resultado actual de las encuestas? ¿cómo las ve? ¿como algo realmente de crédito o le resta importancia? ¿el hecho de que estén favoreciendo a su ocupación en este momento sobre todo en el departamento es importante? es importante porque son aliento yo digo que las encuestas son relativas porque la principal encuesta se realiza en las urnas el último orden de noviembre y porque las elecciones siempre juegan imponderables que son difíciles de encuestar yo le pongo un ejemplo a usted como periodista ¿quién podía encuestar la votación de la presa de 94 a nivel de todo el país en el año 89? es posible digo que las encuestas son un índice digo que cuando todas las encuestas dicen más o menos lo mismo son una tendencia por ejemplo a nivel nacional con diferencias grandes entre una encuestadora y otras dos las tres grandes encuestadoras que hay en el país indican una victoria del partido colorado y una clara hegemonía del doctor Julio María Sánchez dentro del partido colorado hay dos empresas que le dan una diferencia enorme a favor del partido colorado hay una tercera empresa que hace la cosa un poco más pareja pero todas con una tendencia en lo departamental yo conozco una sola encuesta no sé si decir seria yo conozco una encuesta que tiene su RU sus responsables su dirección que sabemos quién la hizo porque también en estos tiempos aparecen las encuestadoras fantasmas que uno nunca logra averiguar cuál es la dirección y esa encuestadora que da la cara da en el departamento una victoria impresionante del partido colorado y una muy clara mayoría dentro del partido colorado a favor de nuestro candidato intendente el Tito Riego y a favor de nuestro candidato diputado el señor Eduardo Rodino yo lo que digo sí es lo siguiente primero lo que tiene que ver con todos los colorados en Uruguay no vaya a ser que estas encuestas que nos dan ganadores haga que nos formamos en los laureles no, tiene que ser todo lo contrario no podemos caer en el triunfalismo justamente porque vamos ganando y hay que empujar más que nunca para tratar de que el presidente Sanguinetti tenga la mayor cantidad posible de diputados y de senadores eso es lo primero lo segundo esto de Rivera yo les pido la ocupación todo por Rivera que empuje más que nunca pero fundamentalmente digo acá en Rivera hemos vivido un ambiente muy lindo cuando la 94 no estaba en la coincidencia y el resto del partido estaba en la coincidencia nacional y cuando se hablaba que el partido colorado estaba dividido y la 94 la intempería hablaba de lo importante que era unir al partido colorado yo llegué creo que en la tercera venida después que perdimos las elecciones en el año nacional el año 90 llegué a Rivera y fue el primer departamento donde me recibí como ejecutivo del partido colorado en pleno en pleno y yo fui a Montevideo y lo destaqué eso destaqué el ejemplo de unidad que desde el norte tenía que impregnar a los colorados de todo el país que esa unidad que logramos en momentos difíciles los colorados de Rivera no se pierda ahora por una encuesta que aparece de un lado y por otra encuesta que aparece del otro acá tiene que quejar en claro el Tito Riego es un gran candidato de intendente y yo tengo un excelente concepto del doctor Esteves pero digo gane quien gane y yo estoy absolutamente seguro de que el intendente va a ser el Tito Riego solo no gobierna ninguno esto tiene que quedar claro para sacar adelante este departamento que es un departamento paradojal los montevideanos dicen que todos conocen Rivera ¿por qué? porque no hay un montevideano que alguna vez nos ha venido a pasear por la calle Sarandí que es muy lindo a recorrer la línea y a hacer compras en Santana pero eso no es Rivera eso no es Rivera los montevideanos no conocen lo que es los barrios de Rivera la pobreza tremenda y las carencias brutales que hay en los barrios de Rivera y yo si los conozco y gracias a todos estos amigos que desde hace 10 años me están haciendo recorrer permanentemente las zancas las aguas estancadas las calles que son un día como hoy esto que está sintiendo la audiencia el ayuno en el techo un día como hoy la capital es un lodazal el 90% de la capital es un verdadero lodazal donde es un milagro que no hayamos tenido esas epidemias espantosas que asolan el resto de América Latina todos sabemos lo que es el interior de Rivera todos no yo por suerte gracias a mis amigos sé lo que es Tranquera sé lo que es Bichadero sé lo que es Mina Corrales sé lo que es Cerro Amarillo sé lo que es Moirones este es un departamento con unas carencias brutales este es un departamento donde hay unas contradicciones tremendas porque no debe haber hay pocos lugares yo digo los privilégios con sinceridad hay pocos lugares tan lindos como la avenida Sarandí con tanta vida con tanto movimiento si uno llega a Durazno a 33 a Melo a Flores y parece como que se están muriendo esas ciudades y uno llega a la avenida Sarandí esto parece que que está renaciendo todos los días con una muchachada bárbara con confiterías con lindos paseos pero vamos a no engañarnos el Rivera que queremos gobernar no es esa Rivera para turistas que ojalá se mantenga tan lindo como es ahora el Rivera que queremos gobernar y al que le queremos dar dignidad es el Rivera de las pobrezas es el Rivera de los gurises descalzos es el Rivera de esas epidemias que andan siempre bollando ahí porque usted me preguntó por la salud yo no soy un entendido en materia de salud tengo un buen equipo de salud en la 94 pero el tema de la salud es un tema gravísimo siempre latente en Rivera es eso el Rivera que queremos gobernar entonces yo digo un departamento con tales carencias un grupo solo no lo gobierna vamos a necesitar primero todo el partido colorado y después de todos los riberenses porque eso que decía Ledi Ligorea fue así cuando nosotros perdimos cuando no aceptamos el reparto de cargos a nivel de la coincidencia nacional acá en Rivera se le fue a ofrecer el apoyo al intendente del partido adversario si se nos cerró las puertas pero nosotros siempre tuvimos predisposición a ayudar a quien fuese si en esa ayuda nosotros podíamos facilitarle y mejorarle la vida de los riberenses para entrar al tramo final le hacemos una pregunta que le estamos haciendo a casi todos los líderes políticos que llegan hasta Tranqueras y es una pregunta que tiene que ver con un tema que ha cobrado cuerpo a nivel legislativo a nivel nacional en los ámbitos políticos y también tiene que ver con 1994 el año internacional de la familia nos referimos a todo ese proyecto o anteproyecto como le guste llamar de la despenalización o legalización del aborto en el Uruguay ¿Usted qué opinión tiene? ¿Qué le gustaría decir de la ciudadanía? Es un tema demasiado complejo pero me gustaría conocer su óptica al respecto No, mire este es uno de los temas que yo denomino de conciencia no es por esquivar la pregunta sino que quiero poner un ejemplo cuando yo era diputado en el Uruguay se desató un gran debate sobre si debía permanecer o no debía permanecer en su desplazamiento la cruz que se construyó por razón de la primer visita a nuestro país de un santo padre de un papa o de como se le quiera llamar yo no tengo religión pero soy una persona que respeta profundamente todas las religiones yo creo que la fe ha salvado civilizaciones ateras civilizaciones ateras y creo que lo peor que le puede pasar a un pueblo es perder la fe en algo y si la fe la canalizan a través de la creencia en un Dios bienvenida sea pero además yo en aquel momento sostenía que el santo padre o Carlos oitiva era más que el representante de una religión para mí era el abanderado de la dignidad del hombre con prescindencia de su creador religioso político o filosófico entonces yo dije en aquel momento no es por apego a determinada religión y no es faltándole el respeto a las otras religiones es respetando a todas las religiones saludando un acontecimiento único porque solamente una vez viene por primera vez un papa a un país pero por sobre todas las cosas reconociendo lo que ha hecho este hombre por la dignidad del ser humano esa cruz tiene que permanecer allí pero no se me pasó por la mente que el sector que yo integraba en aquel momento viese un liñazo político todos los sectores políticos dieron libertad de acción y en todos los sectores políticos hubo gente que votó como voté yo a favor que la cruz se quedase y otros que votaron en contra con el aborto pasa lo mismo este no es un tema donde un movimiento pueda reunirse y decir una línea política porque no es un tema político es un tema de conciencia yo personalmente no soy partidario que se despenalice el aborto pero tampoco soy partidario de que el aborto se castigue a rajatabla yo creo que hay que racionalizarlo el tema del aborto yo creo que hay situaciones límites en las cuales una persona no puede ser detenida o procesada sin practicar el aborto creo que hay situaciones límites en principio no soy partidario de que se despenalice pero soy partidario de una legislación racional que atienda situaciones que a veces la letra fría de una ley no atiende pero que tenemos que atenderlas quienes vivimos en contacto con esa realidad pero insisto es un tema de conciencia en la cual va a haber que actuar sin apasionamientos ni políticos ni religiosos ni filosóficos sino que hay que actuar atendiendo lo que es la realidad que vive el país yo personalmente así como están planteando las cosas no soy partidario de la despenalización cerramos esta entrevista con un saludo de cada uno de los amables amigos que nos visitan en la tarde de hoy Vázquez entonces un saludo a los tranquiles bueno mi saludo va con con un compromiso es decir todo como lo planteamos esto para nosotros es un compromiso con la ciudadanía nosotros pretendemos y andamos solicitando a la ciudadanía que nos dé el apoyo porque pensamos hacer una transformación de toda esta intendencia para nuestro departamento Carlos Migorena la misma invitación nosotros más que un saludo es un hasta pronto porque nos sentimos siempre lo dijimos ellos estamos orgullosos tranquedenses por adopción adopción de nuestra voluntad dentro de pocos estaremos nuevamente con ustedes con Walter Riesgo que hoy no nos acompaña debido a algunos problemas familiares que está viviendo en Montevideo pero de todas maneras sabemos que dentro de unos días lo tenemos aquí en Rivera ya en forma definitiva y por muchos años más porque no tenemos tampoco la duda de que va a ser el intendente de Rivera y va a ser por los 5 años a pesar de algunas cosas que se dicen por ahí en tal sentido entonces nuestro agradecimiento a TV Cable Rivel Tranqueras por esta oportunidad que nos brindan y hasta que ustedes dispongan Rodino bueno también en ese sentido un saludo grande para todos los tranquerenses y a todos los televidentes también que va este programa más allá de Tranquera a ti y Almada también muy agradecidos a la gente que está detrás de cámara también y esperamos volver pronto por acá como lo hacemos siempre así que será hasta muy pronto Milton tu saludo bueno José nada más que un agradecimiento a vos y a todos los otros colaboradores tuyos que están justamente detrás de cámara y a TV 10 a TV de Canal 2 Tranquera por habernos recibido en esta casa y como siempre a tus gratas órdenes porque la verdad que con nosotros ustedes siempre se fueron muy amables al doctor Palomillo lo despedimos haciendo mención a un tema deportivo que se hablaba antes de esta entrevista nos gustaría que lo invocaran cámaras al despedirse bueno pues si nos pensa para los hinchas nacionales estamos festejando acá con Manchita que definitivamente somos campeones aunque ya lo éramos porque la vuelta la habíamos dado verdad pero no yo el saludo mío es este bueno obviamente de acá a la selección vamos a volver pero yo mirá hay una cosa que por suerte sé que la puedo prometer es lo único que voy a prometer y es que sea cual sea el resultado del último domingo o noviembre yo voy a seguir viniendo en Tranquilas por dos razones una porque yo no consigo la política sin ese contacto con la gente la segunda muy particular acá en Tranquilas aunque fuese el único lugar en el país yo acá en Tranquilas tengo que seguir viniendo porque tenía un dirigente como Manchita es increíble lo que nos pasa siempre creyendo a Rivera hay tormenta entonces yo qué sé yo lo hago un poco un parámetro lógico me despierto veo que hay una tormenta infernal y digo y si yo pongo que Tranquilas qué vamos a hacer pero acá hay que venir porque Manchita está siempre con la bandera y porque la gente de la agrupación está entonces yo frente a esta demostración de alegría de levantar una bandera del Partido Colorado yo sé que más que por vocación que la tengo yo voy a seguir viniendo a Tranquilas porque el dirigente como Manchita merece que uno siga viniendo a Tranquilas de esta manera amigos televidentes Canal 2 Tranquilas a través del sistema Tranquilas Video Cable y el programa Actualidad Tranquilense por Canal 10 Rivera han dialogado con dirigentes de la Cruzada 94 ¡Gracias! 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 Gracias.